Un miércoles más, la Playa de la Térmica acoge un taller de verano saludable. En él, profesionales del Servicio de Urgencias y Atención Primaria enseñan a niños y mayores a dar una primera respuesta a incidencias habituales en esta época del año. En esta ocasión, la formación gira en torno a cómo prevenir y detectar un ahogamiento y a cómo actuar frente a él. Según la Sociedad Española de Socorrismo, al año se calculan unos 300 ahogados, que es la mitad de muertes por accidente de tráfico, que eso es bastante, y es la tercera muerte infantil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta... Es la bandera que tenga la playa, ya con amarilla tenemos que tener mucha precaución, y con roja no se debe uno de meter. Aquí en Almería, pues, hoy por ejemplo el oleaje y las corrientes marinas, que son los típicos remolinos que se ven, eso arrastra hacia adentro y puede provocar, pues, una desgracia. Especial cuidado con los más pequeños. Los niños siempre vigilados. Segundo, intentar buscar playas donde tengamos socorristas. Luego, a los niños es mejor no ponerles flotadores ni nada de eso, sino el chaleco. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que alguien se está ahogando? Que no es como en las películas, que parece que sale flotando toda la espalda. No, es mentira, el cuerpo es sabio y lo que intenta es luchar por respirar. Entonces el cuerpo se queda en vertical, con los brazos en cruz, incluso aleteando, porque lo que pretende es levantar la cabeza. Eso es lo más importante. Y ojo, que como estamos hoy con las playas, no intentemos salvar a nadie si no tenemos experiencia. Porque al final, como siempre digo yo, y es un poco fuerte, es semente que está lleno de ervas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a los servicios de emergencia. Aquí en Andalucía, sobre todo, funciona el 061, aunque está también el 112. Si sentimos que nos ahogamos... Intentar hablar y pedir ayuda gritando. Los siguientes talleres que se impartirán en el mismo espacio serán los próximos miércoles 24 y 31 de agosto. Mucha prudencia y, sobre todo, conocimiento ante los posibles riesgos a los que podemos enfrentarnos.